Aquí, aquí preparando el fogón desde Villa Carlos Paz Córdoba, Argentina, desde el Valle de Punilla. BCP Sol, de 20 a 22. Abriendo la tranquera, César, somos el sol, somos BCP Sol. Hola, buenas noches Inés. Te llamo desde aquí, Funes, Santa Fe, para desearte esta noche, bueno, en nuestro programa, el nuevo cambio de horario, que todo salga bien y fluya como corresponde. Sabés que te quiero mucho, te mando un beso y un abrazo muy grande. Aquí estamos empezando a acomodar este fogón virtual de BCP Sol, ahora ya lunes y miércoles de 20 a 22, desde las 8 de la noche, con todo el entusiasmo, las ganas, las ganas de que salga bien también, ¿no? Bienvenidos a todos otra vez y bienvenido a David, David de Extraño, Calor de Extraños, que nos ha hecho un regalo, un nuevo avance que es un lujo. Gracias también a Cristian Cariñano por tus palabras, la participación ayer de Francisco Palomeque y tantos, y vos, César, que estás prendidito ahí al pie del cañón, al pie de la tranquera, ¿no? Hola a todo el grupo también, hola Carlos Paz, Soler y Río, Córdoba, toda Argentina, porque desde Misiones a Ushuaía, hoy nos están escuchando. Más caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Hoy elegimos, sí señor, folclore argentino, y hacemos puente también con Uruguay, con el Uruguay del Pepe Ica, ¿no? Con su voz y todo, ¿no? Eduardo Ofer del Paraná, ese Paraná pintoresco y abrazador. Abrazador, abrazador por lo cálido, por lo gentil que es su gente, ¿no? Y un salto a Brasil, sí señor, ahí también lo daremos, con la música y el canto del mundo, que por ahí se filtra en nuestro fogón virtual, ¿no? Ahora más tempranero, este fogón que, bueno, que se recuesta, podemos decir así, se recuesta con el sol de las sierras chicas, y después, ¿quién sabe? Porque el chisporroteo, y la llama alta, y las voces elegidas, y las palabras necesarias, hacen lo demás, determinan nuestro tiempo compartido. Y, hola otra vez, un abrazo, ya llegan los mensajes, y porque el abrazo alcanza hasta la tierra del angelito Sarra, ¿no? Ushuaía, con su tranquera siempre abierta, hasta Misiones también, junto a Daniel. Empezamos nosotros también, y abrimos la nuestra. Junto al fogón virtual de BCP Sol. Las voces elegidas, y las palabras necesarias. Lunes y miércoles, 22 a 24 horas. Contadas y leyendas. Entrevistas, información cultural, salud, educación, medio ambiente y políticas sociales. Son los ejes propuestos para una temática que sirve a la comunidad toda. La música y la letra en la canción complementan cada noche. Un avance que es un lujo, ¿no? Bueno, ya vamos a saber más de lo que nos cuenta para esta noche, para otro día, pero damos bienvenidas. ¿Quién está ahí? Edgardo, bienvenida, señorita Inés. Hola, Edgardo, querido, buenas noches. Adelante, a sentarse. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo, tanto tiempo. Bien, 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 bien. La verdad que es como se lo mandé, le mandé el audio por privado. No lo puedo creer, la verdad, no lo puedo creer. Esto es mágico, como dijo usted la otra vez. Después de tanto tiempo, tanto tiempo, volver a un grupo, la verdad que acá los muchachos, todos, o sea, las chicas y los chicos, se están portando, o sea, conmigo una felicidad enorme de tener un grupo así, de volver y de encontrar una persona que siempre estuvo en mi corazón. Estuve, la estuve buscando, va, y siempre con César o con Manracino, que es lo que más los vemos, siempre preguntando por usted. Y bueno, yo he sido sodero 23 años y también he ido a Correa, preguntaba a usted en Correa. Todo el mundo me dijo, me he dicho, y se fue, pero nadie me decía que se había ido a otra parte. Yo lo entendía por otra cosa. Ah, mirá vos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, nos volvimos a encontrar. Y cuantas veces no han contado con los de la mano, he pasado para el lado de Córdoba, para el lado de Carlos Paz, y nada, me hubiera costado pararme ahí, pero no sabíamos. La verdad que no sabía. Y con estos chicos he hecho un grupo tan lindo, toda la mañana. Ustedes saben qué lindo que es toda la mañana, así, buen día grupo, buen día. Lo hemos encontrado, bueno, ayer anoche lo escuché a Cosecito Amable, de allá de Misiones, a Ricardito, de Usaía. Para mí es, no sé, hago de cuenta que, como le dije la otra vez, por privado, me gané el quince. Porque toda la mañana me levanto con una sonrisa, toda la mañana, hola, buen día grupo, aparte de la particular familia que tengo, Madre Señoría. No tengo palabras, mi familia, tengo unos hijos bárbaros, unos nietos, y bueno, vivimos para ellos. Pero ahora, con lo del grupo, le quiero agradecer a todos los muchachos, porque toda la oportunidad que me dieron, y gracias a, no sé, me parece que fue Maracino o Ricardito Fernández, quien pudo comunicarse con usted. Sí, sí. Donde nos dio la felicidad tan grande que no tengo palabras, palabras de agradecimiento. De agradecimiento al señor y agradecimiento a mi amigo, que se preocuparon, entraron a una computadora y la buscaron. Mira vos, pero vos sabés que es un grupo que tenía que encontrarse, porque es tan sólido, tan humano, tan, así, tan apretado, ¿no? En sentimientos, en solidaridad también, que, bueno, vos sabés, como vos dijiste, vos sabés terminar la vida después de medio siglo, donde formaste una familia hermosa, otra vez esa amistad, ese cariño, esa compañía, ¿no? La verdad que sí, le digo la verdad. Esta tarde, ahora el viernes, bueno, hay algunos que pueden, la otra vez hicimos una mateada, éramos doce. Ahora el viernes, bueno, yo me enganché con Ricardo, Ricardo Ramos y unos cuantos chicos más, Borjito Martacino, Escolari, iba a venir por primera vez al grupo, Silvita Rodríguez. Bueno, no quiero dejar a nadie afuera. Vamos a hacer un pescado, un chupín de pescado le voy a hacer. Y ya, ya hoy, miércoles, ya estoy, vino hoy Silvita a hablar, a hacer los preparativos ahí en casa de Silvita. O sea, ya estoy enfórico, pensando cómo lo voy a hacer, qué tal me va a salir, que no quiero que me falte nada, que vivo, le digo la verdad, vivo con estos chicos, algo maravilloso. Y ahora, toda la mañana, levantarme y decir buen día, pero todo eso, la corto ahí nomás para no tomarle tanto tiempo. Todo eso se lo agradezco a usted. Lo agradezco a usted porque, bueno, siempre decimos lo mismo. Usted fue la, viniendo de Correa, me acuerdo cuando fuimos a Correa, casi nos perdimos el tren. Me acuerdo de un montón de cosas. Pero siempre, lo que más recuerdo, esa educación que usted lo dio. Ya lo dijo Walo, lo dijo, pues yo vengo escuchando todos los programas, pero lo vuelvo a repetir. Esa educación, esa mirada, esta sonrisa a la mañana que tenía usted con nosotros. Y nosotros, no, cuatro maestras, yo fui, o sea, hice del primer grado acá, porque la verdad. Pero yo, supongo, la que primero tuvimos, la nombro fue la señora de Podrizat, que vive de tal lo fondo en mi casa. Después estuvo la señora de Odone y Liliana Carmona. Y me parece que Liliana Carmona le hizo un reemplazo a usted, me parece, cuando estaba por tener familia. Sí, sí. Pero la que más recuerdo, la que más, o sea, por la humildad, la paciencia, que nosotros porque éramos, a veces lo pasábamos del límite, pero usted con su mirada, con su actitud como persona y de maestra, de enseñarlo, no creo que haya, o sea, pocas maestras como usted. No es car para alabarla, ¿eh? Porque yo siempre se lo digo a mi señora. Y ella, esa que fue a un colegio religioso y todo, me dice, por lo que me decís, es admirable. Es admirable, siempre lo dije y lo sigo diciendo. A mis hijos se lo dije. Maestra como la que tuve yo, me parece que ustedes no la han tenido. Y bueno, eso me llevó a llevarla en el corazón siempre. Bueno, vos sabés que, a mí me fue fácil, me fue fácil que me quieran, porque yo recibí un grupo, en la última etapa, recibí un grupo que estaba preparado, acondicionado, no sé cómo decirlo, amasado por excelentes maestras también. Y también, ¿sabés qué tuvo mucho que ver? Las familias. Mamá, papá, el abuelo. Yo lo sentía junto a la escuela, junto a ustedes, apuntalando. Y bueno, eso es el producto de todo eso. Sí, la verdad, eso también. Yo, o sea, las madres, tanto míos, mi mamá, como las mamás de los otros chicos, al llegarse hasta el colegio, a preguntar cómo estaban todos. Pero éramos bastante rebeldes, éramos bastante viejos. Éramos cuatro o cinco que éramos bastante rebeldes. No, para nada, para nada. Tenían esa alegría. Pero en el sentido que por ahí levantábamos la voz, chico, cállense, pero usted con una paciencia bárbara siempre la pasábamos bien. Era el gusto de ir al colegio a la mañana. Yo sé siempre, cuando lo hablo con mi madre, y mi madre me decía, mirá, dice, tu hermano, no sé si fue lo mismo que fuiste vos. No, porque tu hermano era lo último, ya no quería ir, porque la maestra lo ponía en penitencia, porque la maestra le hacía mal las tareas, no le explicaba bien, y de acá quedaba ahí. Y bueno, y con nosotros, y eso, cuatro años me enamoré. Y vos siempre venías, venías con una sonrisa. ¿Se acuerda del tranvía que había? En el colegio. Sí. Cada dos por tres los dejaba ir a jugar un rato a tranvía. ¿Se acuerda de eso? Sí, pero cómo no me acordé ese tranvía que estaba al fondo del patio. Sí, por favor, una belleza. Claro, nosotros íbamos a carpintería, al frente de la estación, y el tranvía este lo habían hecho para que las chicas hagan bordado. Sí. Iban a enseñar bordado. Pero cada dos por tres usted lo dejaba ir a un ratito ahí, jugábamos todos ahí arriba. Y charlábamos entre todos, hacíamos los grupos, hasta grupos hacíamos ahí, ¿me acuerdo de eso? Patente. Sí, sería. No sé, no sé, qué sé yo. No, 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 no. Le dije a César, mire, César me dice, va a salir esta noche al aire. Sí, le digo, pero mirá, le digo, no sé. Le digo, no sé. Le digo, ¿qué voy a decir y qué no voy a decir? Porque capaz que se me está haciendo algo, un anugolioso en la cabeza que tengo miedo. O sea, ya sé, me estoy haciendo mal yo mismo. No sé si me entiende. No, no, te está saliendo bárbaro. Te salen las palabras del corazón, Edgardo. No tengo palabra, palabra de agradecimiento a los 60 años, volver a encontrar a usted y volver a encontrar a este grupo tan lindo. La verdad, lo vuelvo a repetir, es un grupo maravilloso que se volvió a formar. El otro día cuando estábamos ahí en La Mateada, que César estaba viajando para acá, que había ido a visitarla a usted, todos preocupados, a ver si César había llegado. Contando a Nero, Taché, porque algunos viven acá en Funes, otros en un pueblo lejano, o sea, Casila, Rosario. Y bueno, pero estos chicos se han preocupado, son una maravilla de compañeros. La verdad que son una maravilla de compañeros. Y bueno, y se han preocupado también por buscarla a usted. Yo, si a mí me decían, no, para mí la maestra yo no la tengo más. Tantos años fui a Correa y bueno, yo no sabía que era por Martínez también de usted, apellido de Casada. Yo preguntaba siempre por Inés Lancelotti. Todo el mundo, se fue, se fue, se fue. Me acuerdo, puede ser que usted vivía de la estación a 5 o 6 cuadras. Sí. Para el lado de la ruta. Sí. Para el lado de la ruta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí. No. No, Inés. Bueno, amor, te mando un abrazo inmenso. Acá me dicen disfrútalo, claro que lo estoy disfrutando, Marcela. A esta altura de mi vida, que te hagan ese regalo, no solamente de voces, de tanto amor, de ese grupo donde comparten, ese grupo unido, tantas cosas para decir, ¿no?, donde ya son hombres y vos me estás hablando y yo te hago chiquito todavía en el patio, en el tranvía, entrando a la escuela. Es un lujo esto, es un lujo esto, es inédito, Edgardo. Después de 50 años, reencontrarse con la maestra y hacer esto juntos, te juro que es inédito. Mira, yo soy sincero. Yo tuve una operación un poco grande, tengo una válvula mitral. He pasado momentos malos. Y soy muy católico. Tal es así que uno de mis hijos se recibió de médico y, bueno, aparentemente va a seguir la carrera de cura. Parece que Dios lo llama. Bueno, y él otra vez, hablando con él, me dice, mirá, mi vida es una pincelada. Y esa de chiquito, esa de chiquita, y cada vez se va agrandando más hasta que sos grande. Yo quisiera que esa pincelada se quede en medio, siempre le digo, para poder disfrutar lo que estoy disfrutando ahora, que antes no lo podía disfrutar. Por trabajo, por un montón de cosas, no lo pude disfrutar. Y ahora, ya se lo vuelvo a repetir, para mí este grupo, y encontrándolo usted, ya es otra parte de mi familia. Hasta mi señora el otro día dice, ¿cómo cambiaste vos? En el sentido de no, porque, o sea, porque me haga el lío ni nada. Pero ahora está atento, están llamando al celular, y yo llanto al celular, y para mí, él no le daba bolilla. O sea, lo tenía porque lo tenía. Porque a veces salgo a hacer algo, y me dice mi hijo, dice, no va a ser cosa que te pase algo, papi, y no sabemos nada de vos. No, así que por eso lo tengo. No la molesto más. Le vuelvo a repetir. No. Un beso grande, y yo calculo que pronto, pronto, algún día cuando venga para Correa, la vamos a ir a buscar, para consultarlo a todo el grupo. Pronto. Eso, eso es una cota pendiente que tengo yo con todos los muchachos. Muchachos y las chicas, ¿no es cierto? Sí, los chicos y las chicas. Y bien que venga para acá, la esperamos, la vamos a esperar con los brazos abiertos. Ay, qué gracia. Lo único que le pediríamos es que lo diga con un poquito de anticipación, porque yo calculo que van a viajar hasta el chico este de Ushuaí, a Zarrita, y a Tamable de allá, el otro día ya se quería venir para acá. Así que, bueno, un beso grande de todo corazón, en fuerte nombre mío y del grupo este que supo hacer. No la molesto más. Abrazo, no me molestás. Abrazo, quedate que te regalo un pedacito de Los Changos Tropilla de Luces, para vos y tu familia. Ay, qué lindo, qué lindo, con lo que me gusta el folclore. Cabo Roberto Baruso, con mi sentido respeto, cumplo en poner por escrito tu palabra y tu recuerdo. Comparto así tu intención de que les quede a tus nietos una versión correntina de lo que vivió su abuelo. Después de un cuarto de siglo de prohibición y silencio, no es fácil reconstruir lo vivido. Están en juego la distancia, el tiempo y ese cruel y amargo sentimiento de haber perdido una guerra, de ese modo y allá lejos. No soy quien para juzgar lo que es justo y verdadero. La guerra es un gran absurdo y una versión del infierno. Antes, durante y después, son tres historias que debo documentar algún día. Hoy solo escucho y les cuento. Sí, señoras y señores, compañeras, compañeros, con solo oír las malvinas, se abre una herida en mi pecho. Y me sangra la memoria y me duelen los recuerdos. Y es como una pesadilla de la que mejor ni hablemos. Pero apareciste vos, correntino malvinero, y me encendiste la sangre con aquel antiguo fuego con que alumbramos la patria. Y pensando en nuestros nietos, acepté contar tu historia respetando tu silencio. Una historia de las tantas de las que allá sucedieron en el fragor de la guerra entre el coraje y el miedo. Pero, hace bien nacer memoria. Y más, en este momento, en que nos desayunamos que lo nuestro, ya no es nuestro. Y es que fuimos invadidos por un nuevo sacro imperio, que nombra a Dios vuelta y media, pero adora al Dios dinero. Dice que viene a cuidarnos, quiere madera, alimento, tierra virgen y agua dulce, y compra, no importa el precio. ¿Cómo quedarnos callados, viendo lo que estamos viendo? Sin tierra no somos nada. ¿Para qué están los gobiernos? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué es la patria? ¿Qué es lo nuestro? Acepto hablar de tu vida porque sueño y porque espero, cabo Roberto Baruso, que tu valor y tu ejemplo, nos van a servir a todo, para saber que aún podemos, aunque vengan degollando, aún podemos seguir siendo. Nació y se crió en Corrientes, cerquita del riachuelo, el arroyo sombrerito lo vio a la siesta de hondero, la madre tierra y el agua, la estrella, el pájaro, el viento, le enseñaron a ser libre y a valerse de su ingenio. Su abuelo gringo fue Tano, de los que trajo Sarmiento, y amó y fecundó esta tierra puteando en su dialecto. Su madre, en cambio, era Gómez, criollo, pie del injerto, vieja estirpe campesina de acento guaranicero. La mesa, con ocho hermanos, y el catre que compartieron, el altarcito y la virgen, más la costumbre del rezo. La escuelita y su bandera, y el consejo del maestro, le iniciaron en el modo de compartir y el respeto. Conocedor palmo a palmo de las islas y el estero, con apenas quince años, fue mariscador y achero, y aprendió a ver en la noche, gato monteja al acecho, y a usar rápido el cuchillo, como una garra de acero. Mientras su padre le daba regla y arte del visteo, el sabio Ramón Zavala, con su ñemo acertero, le bautizó el indio rubio, por su porte y por su genio. Le daba gusto volver, hombreando un guasú entero. Le quedó chico el pueblito, con todo el futuro adentro, fue a la sargento Cabral, y estudió el sagrado ejemplo, hasta que un día cualquiera, cuatro locos decidieron hacer la guerra en el sur, empeñando nuestros sueños. Su padre lo sacó al patio y lo despidió diciendo, vaya y cumpla con su patria, no deshonre a sus abuelos. Y se fue de sus corrientes, se fue con su regimiento, el doce de infantería de los pagos payurero. ¿Quién decidió esta movida del calor al bajo cero? ¿Quién calculó la distancia y el transporte, el clima, el suelo? ¿Quién dispuso la comida, la ropa y el armamento? ¿Quién pensó en ir a la guerra? Es increíble y no es cuento. Su oficial del ejército era Cabo y uno de esos que ni bien pisó Malvinas, todos recuerdan su gesto. Tiró la tira de Cabo y arengó a sus compañeros, recordando las palabras que le dijera su viejo. Y en nombre de Dios salía, con su rosarito al cuello, como apretando su santo al ir entrando al estero. Y se internaba en la noche, y volvía bajo el fuego invisible a los visores, hombreando compañeros. Piratas profesionales jugaban al bombardeo, nos veían en la noche y nos robaban el sueño. Vinieron con baqueanos del viejo destacamento, con la ventaja terrible de su moderno armamento. Un sapucaí en la noche. No me aguanto y le contesto. Voy a buscar municiones. Tengo el cuchillo. Ya vuelvo. Y volvió con un fusil, y un whisky para remedio, y la boina del contrario, para tener un recuerdo. El monte Harriet caía en manos del extranjero. En una de sus laderas quedó aislado tras el fuego, un jefe de inteligencia. Y aunque era evidente el riesgo, había que rescatarlo sí o sí de ese entrever. Los jefes le preguntaron cuando llegó al campamento, si es una misión suicida, ¿por qué usted pide hacer eso? Por mi papá, y por la hijita de ese teniente primero. Bueno entonces, vayan dos, elija a su compañero. No señor, uno por uno. Voy yo solo, yo me juego. Cabo, Dios ama a los locos, y le palmeó asintiendo. Y fue ese once de junio, solito subiste al cerro, infiltrándote a lo indio, mascando un llanto y un rezo. Nadie te vio, se enteraron cuando contaron sus muertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, conforme te iban saliendo, hasta llegar al teniente que seguía resistiendo, pero solo y mal herido, gastando el último esfuerzo. Vengo a llevarlo teniente, váyase, yo ya no puedo, tranquilo. Dos torniquetes y un trago, juntos podemos. Sangraba por cinco heridas, rosas de sangre y de hielo, qué extraña mezcla de sangres, se cuajó sobre tu pecho. Cuando lograste sacarlo, y tratabas de esconderlo, te diste cuenta que estaban rodeados, prisioneros. Ok, ok, argentino, desármenlo. Y en silencio, fue y te abrazó y se llevó, tu cuchillo de recuerdo. ¿Qué pasó esa madrugada en aquel desfiladero? ¿Por qué no te despacharon si estaban allí a seis metros, de espaldas y camuflado, capaz que te confundieron? ¿O fue Santa Catalina, tu curundú, tu secreto? ¿Qué le pasó al enemigo que las bengalas no vieron? ¿Por qué te abrazó tan fuerte? ¿Por qué lloraste, Roberto? ¿En quién estabas pensando? ¿En tu papá? ¿En tu maestro? ¿O en Caín y Abel parados en el umbral del infierno? Hay cosas que no se explican, aunque en verdad sucedieron. ¿Será que en el fondo siempre fuimos, y seguimos siendo, los hijos de un mismo padre que en la tentación caemos, y por ambición o envidia, aquí nos desconocemos. Cuando volviste a Mercedes después del recibimiento, algo se pudo saber de tu valor y tu ejemplo. Entonces te dio tu padre de nuevo un sabio consejo, pero en el corazón soberbio no entra Dios. Haga silencio. Prometiste y te callaste. Entre aplausos y festejos, aceptaste las medallas y una calle de tu pueblo, pero ni condecorado y premiado con ascenso, rompiste aquella promesa, valiente Cabo Primero. Recién hoy, y por pedido de tus propios compañeros, se abre el cofre de tu alma y florece tu silencio. Veinticinco largos años de sagrado cumplimiento. Ojalá que tu palabra le muestre el norte a tus nietos. ¿Cómo olvidar el equipo que le sacaste de prepo, a tu primer contrincante, que si no fuera por eso no verías en la noche como te veían ellos, no podría tu puntería abrirse paso en el cerro? ¿Cómo olvidar lo sentido en aquel supremo encuentro, con la muerte cara a cara, con un prójimo muriendo, ensartado en tu cuchillo, vos aguantando su peso, el bañándote con su sangre, y aquel último resueño? ¿Cómo olvidar tu cuchillo, prolongación de tus dedos, compañero inseparable como vos, siempre sirviendo? Roberto, fue un regalo, una herramienta, fue tu querido armamento. ¿Dónde estará? ¿En qué vitrina condenado a ser trofeo? ¿Cómo olvidar al muchacho, que a tu lado fue de fierro, y agonizando en tus brazos, quiso alegrarte, Roberto, sacando de entre sus ropas, como un regalo postrero, su barra de chocolate? Y se te murió sonriendo. ¿Cómo olvidar esas cartas con destinatarios muertos, las que el sargento García te iba pasando en silencio? ¿Qué hacer con tanto cariño, tanto abrazo y tantos besos? ¿Qué definición de patria, qué sacrificio el del pueblo? ¿Cómo olvidar la experiencia de quedar entre dos fuegos, solito, sin municiones, entre camaradas muertos, besando el fusil, rogando, morir rápido si muero, y regresando a la noche, lejana de tu respiro? ¿Cómo olvidar en la noche, corcoveando en el viento, aquel chamamé increíble, Clarín, Zapucay, lamento? ¿Quién enterró al otro día, el chamamecero muerto, con su cordión destripada, y una caú sin consuelo? Todavía se comenta en Mercedes el regreso, la llegada de aquel tren, el himno, el grito, el silencio, ¿cómo decirle a los padres, que sus hijos no vinieron? Nunca estuvo así de triste, la plaza del regimiento, no eras vos cuando volviste, carcomido por adentro, frustración y rebeldía, la bronca, el remordimiento, la enfermedad, la locura, la terapia, el tratamiento, ¿cómo volver a vivir, ser normal, hombre de nuevo? Te retiraste ascendido, y volviste al riachuelo, tu fe y tus seres queridos de a poco, te devolvieron la salud, y conseguiste reintegrarte más o menos, y a tu modo a los carriles de este largo menosprecio, por suerte, para alegría de tu corazón Roberto, a los 24 años por providencia y empeño, te encontraste con tu jefe, aquel teniente primero, y en Tucumán se abrazaron, cosa de Dios, ¡qué reencuentro! Veinticinco años después, todavía como un eco, se oye la inmensa pregunta, ¿y ahora qué? Malvineros, ¿por qué no cierra la herida? ¿qué se hace con los enfermos? Ni un discurso, ni una placa, ni un subsidio cura eso. Dios quiera pueda juntarse, tanto heroísmo disperso, tanto dolor silenciado, tanto dicho, tanto gesto, y de algún modo se guarde, en el reverso del tiempo, lo que borrarse no debe, de la memoria del pueblo. como si fuese última, como si fuese última, besó a su mujer, como si fuese última, y a cada hijo suyo, cual si fuese última. Y bueno, sí, nos está acompañando, sin querer, sin querer, Daniel Biglietti, en Trópicos, 1973, aquellos años, ¿no? Y esto que escuchamos recién, es, bueno, justamente, de un cabo correntino, y su sentir, acerca de la guerra. Y nos dice quien nos lo manda, que es nuestro amigo Eduardo Offer, de Paraná, ante la proximidad del 2 de abril, me lo regaló un amigo excombatiente de Malvinas, de corazón para vos. Vos sabés, te vuelvo a agradecer, te vuelvo a agradecer, y me imagino que Angelito, si está escuchando allá en Tierra del Fuego, también, como a todos nosotros, se le estrujo el corazón, ¿no? Y se llenaron los ojos de lágrimas. Y vos el otro día me mandaste algo de Mujica, muy lindo, muy lindo, Eduardo. Y yo te vuelvo a regalar, te lo vuelvo a regalar, pero en palabras, algo muy parecido, algo que tiene que ver con una vida digna, de humildad, sin soberbia, de trabajo. Ahí vamos. Pobres son los que precisan mucho. Esos son los pobres. Y esta definición no es mía, es de escénica, es de toica, es más vieja que... este... eh... entonces, lo de pobreza es relativo, lo que pasa es que la gente adora determinadas cosas. Porque el desastre de África sudariana repercute en nosotros. El desastre de Centroamérica repercute en Estados Unidos. No, 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 es inútil. Queremos compartimentales. Qué noche, ¿no? Qué noche llena de conocimiento, de emoción, de sentimientos. Te digo que están escuchando de Tierra del Fuego, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires también. Hola, Ana, ¿cómo estás? Mucha gente de Córdoba. Nuestros amigos de Sol y Río, de Villa Carlos Paz también. Y... y lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando bien. Esta es una rueda de fogón virtual, ¿no? Y... y... y en toda rueda de fogón amerita una guitarra, un mate, un vaso de vino, alguien que habla de salud, el otro que cuenta un chiste, un cuento, el otro que habla de algo que está pasando en su barrio, en su ciudad, en su provincia, y lo preocupa. Bueno, ahora tenemos a alguien que fue impulsora como secretaria de norma de preservar los terrenos del tercer cuerpo de ejército, del tercer cuerpo de Villa Carlos Paz y otros lugares de Córdoba que se transformaron en sitios protegidos, como los terrenos de la fuerza aérea, si no me equivoco, ¿no? en Ascochinga y por el tema de construcción de presas en sierras chicas. Pero, bueno, vamos a lograr que hable en este momento de lo que ella quiera y también de los impactos en Villa Carlos Paz que es lo que está, nos está preocupando muchísimo. hola, María Luz. Hola, ¿qué tal Inés? Buenas noches, buenas noches a tu audiencia también. Buenas noches, bienvenida y le decimos a todos que tu nombre es María Luz Camisa, ¿no? Vivís en Córdoba y seguís trabajando para Norma Morandini. Sí, soy asesora, he sido asesora de Norma durante el periodo que ella fue senadora y ella ahora es directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado y yo sigo siendo asesora ahora en el observatorio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que hemos dado continuidad a algunos temas que tienen relación con derechos humanos y que veníamos trabajándolos ya desde el periodo de senadora de norma como es el caso de la Reserva Natural de la Defensa de la Calera en los predios del tercer cuerpo de ejército de Córdoba. Nosotros hemos abordado ya desde aquella época este proyecto, esta posibilidad que se da a los cordobeses bueno, desde una perspectiva de preservación de los recursos y de una perspectiva de darle un uso diferente a un patrimonio natural que no solo en la provincia de Córdoba sino en otras provincias ha estado por mucho tiempo en manos de la en uso y administración de las fuerzas armadas pero son predios que pertenecen al Estado Nacional La Reserva de la Calera está entre Villa Carlos Paz la ciudad de Córdoba la autopista a Carlos Paz y la ruta que va de Córdoba a la Calera y de la Calera al Paredón del Dique San Roque por la Vera del Río es un predio de 12.000 hectáreas de un gran valor natural en el año 2008 por un convenio que hubo entre la administración de parques nacionales y el Ministerio de Defensa se generó la posibilidad de crear esto que hoy se llaman reservas naturales de la defensa que son áreas se estudiaron áreas del gobierno del Estado Nacional a cargo del Ministerio de Defensa que tuviesen valor como área natural a proteger y este predio son casi 12.000 hectáreas es una fracción muy grande de tierra que está atravesada por una parte del cordón de las sierras chicas y que ha sido mayormente preservado aunque la zona hacia el este del llano en alguna época durante la administración del ejército era cultivada si se plantaba soja allí y hoy hay un proyecto muy interesante de una agrupación que se llama el cuenco que está estudiando la recuperación de lo que se llama la configuración del espinal en esa zona cómo se va a recuperar lo que era tierra agropecuaria hacia las pasturas naturales bueno es un proyecto como como digo Inés son 10 años de trabajo y se han logrado algunas cosas para las reservas de la defensa pero tienen todavía un aspecto de cierta fragilidad cierta debilidad ante lo que es la falta de visión muchas veces desgraciadamente de funcionarios públicos a quienes les tocan tomar medidas sobre la cercanía o dentro del área y realmente no visualizan esto como un espacio estratégico porque un área protegida tan grande en medio de ciudades como Carlos Paz y Córdoba con todo el crecimiento urbano que hay es una oportunidad de que tengamos un pulmón verde de gran valor ambiental que no todas las ciudades grandes pueden tener entonces ha habido una serie en estos diez años ha habido una serie de intervenciones muy preocupantes de hecho nosotros hemos acompañado reclamos de la ciudadanía o hemos intervenido nosotros ante situaciones que veíamos en que era necesario que los funcionarios diesen cuenta de transparencia sobre proyectos que se estaban haciendo y esa ha sido particularmente nuestra postura en relación al centro ambiental de Villa Carlos Paz que está en marcha y está por terminarse según entiendo prontamente si te interrumpo un minuto te interrumpo un minuto porque nos estás te están escuchando atentamente mucha audiencia esta noche y bueno nos dice un señor acá que si ese vos hablabas vos hablabas hace minutos nada más de ese convenio que se hizo creo en el 2008 con la administración de parques nacionales y el ministerio de defensa ¿no? en cuanto a las 12.000 hectáreas bueno y me preguntan acá ¿hay un convenio con las fuerzas armadas también? el ministerio de defensa administra los bienes que están a cargo de las fuerzas armadas es decir el ejército sí y por lo tanto el convenio era con el ministerio de defensa parques nacionales con el ministerio involucrando a todas las fuerzas armadas de la nación sí sí actualmente han cambiado el marco jurídico porque durante el gobierno la presidencia de Cristina Kirchner sí en el año 2013 creo que fue se firmó un decreto por el cual se creó una nueva institución que es la agencia de administración de bienes del estado y todos los bienes del estado ya no los administran los ministerios individualmente separadamente sino que esa agencia es la que tiene la facultad de alquilar de ceder de vender y demás de transferir bienes del estado nacional entonces lo que antes administraba el ministerio de defensa ahora lo administra esta agencia que se llama el Aave ahora pero el convenio el convenio original entre parques nacionales y el ministerio de defensa perdura en su vigencia en cuanto a que están exceptuadas de la administración de la posibilidad de los alcances que tiene la Aave en materia de disponer de bienes del estado todas aquellas zonas que formen parte del patrimonio natural y en el caso de las reservas de la defensa ya estaban integradas al patrimonio natural porque fueron cada una tiene un protocolo de creación como reserva natural de la defensa de modo que el convenio se sustenta jurídicamente más allá de que hayan cambiado las instituciones a las que les compete decidir no sé si quedó claro si no lo están escuchando esperemos que sí si no seguirán preguntando te pregunto yo ahora María Luz ese decreto 2013 creo que dijiste ¿no? donde se nombra como agencia de administración de bienes del estado es decir con otro titular ¿no? con otra con otra área otra otra propuesta ¿sigue en vigencia con todo lo que vos planteaste o se ha hecho alguna reforma hasta el día de hoy? No el AVE tiene tiene después a posteriori para sustentar ese artículo tercero del decreto de creación de la AVE por el cual se exceptuaban aquellos bienes que forman parte del patrimonio natural de la nación a posteriori AVE firmó con parques nacionales una resolución por la cual toda la intervención que tiene que ver con el patrimonio queda a cargo en todo lo que es técnico digamos queda a cargo de parques nacionales es decir que desde el punto de vista del marco jurídico esto tiene un anclaje que es inicial de aquel proyecto del año 2008 de todos modos nosotros estamos trabajando para reiterar una propuesta en el Senado de la Nación desde el Observatorio de Derechos Humanos del Senado que tiene como función asesorar en materia legislativa de derechos humanos nosotros estamos preparando o trabajando para que exista un marco jurídico más específico y que estas reservas naturales de la defensa tengan una ley que sustente la figura y un marco regulatorio que es la base del convenio pero que sea que le dé otro alcance ¿no es cierto? a la figura jurídica nosotros en su momento cuando Norma era senadora nosotros presentamos trabajamos con gente que nos asesoró y Norma presentó un proyecto de ley pero que no le dieron tratamiento en ese momento no conseguimos que tuviera trámite legislativo y bueno ahora estamos trabajando para ver que haya un consenso para estructurar ese marco jurídico o por lo menos que se debate el tema ¿no es cierto? que se encuentre cuáles serían las líneas para poder sacar una ley en ese sentido muy bueno muy bueno lo que está lo que estás diciendo ¿no? bueno acá me preguntan dice pregúntale por favor si Villa Carlos Paz ha protegido el área del tercer cuerpo será ¿no? sí bueno allí existe una situación compleja Villa Carlos Paz tenía un acuerdo con el con el ejército cuando cuando en su momento administraba estas tierras y le cedieron una superficie donde la ciudad estamos hablando de hace 30-40 años atrás empezó a depositar la basura a cielo abierto a posteriori hubo un acuerdo como un boleto de compra-venta pero la municipalidad de Carlos Paz incumplió ese acuerdo y resultó que se declaró la reserva incluyendo toda esa zona donde está el basural a cielo abierto y donde hoy se está haciendo el centro ambiental no obstante la decisión del gobierno nacional y del municipio fue facilitar al municipio la venta más allá de que se había declarado la venta es una fracción son dos fracciones una a cada lado de la ruta de la variante costa azul bueno eso hoy es de la municipalidad de Carlos Paz con lo que quedaría afuera del área de la reserva cuando se empezó a discutir o se anunció el proyecto de hacer el centro ambiental nosotros veíamos que no es conveniente para solucionar un problema y una contaminación como la que genera el basural agregarle en el mismo sitio una intervención como es el centro ambiental que es enterramiento sanitario del residuo y que puede tener algún tipo de falla en la construcción o en la operación que genere más contaminación entonces atento a que eso está al lado de una reserva y casi al lado del lago san roc en un suelo cuyas características podrían hacer pensar en que colabore en la contaminación del lago nosotros observamos la localización no el proyecto de que se haga un tratamiento y que el centro ambiental y todo lo demás sino donde se iba a instalar y con ese motivo seguimos todo el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto ante la Secretaría de Ambiente de la provincia yo tengo que decir que además le presentó la senadora Morandini varias notas de pedidos de acceso a la información pública una ley que los cordobeses tenemos desde hace mucho tiempo de este mismo gobierno actual que tenemos en la provincia y que obliga a los funcionarios de la provincia pero también de los municipios a dar información pública a requerimiento de los ciudadanos lamentablemente el intendente Carlos Paz nunca le respondió a esos pedidos de acceso a la información de modo que nunca tuvimos de primera mano salvo por expresiones públicas pero la opinión de los funcionarios de Carlos Paz sí tenemos que decir que la gestión ante la Secretaría de Ambiente ese expediente del estudio de impacto ambiental fue muy irregular y tiene en nuestro criterio realmente inconsistencias jurídicas mira vos están si te interrumpo porque los docentes están al toque acá te digo están aumentando la audiencia y me dice alguien se legisló sobre Juan se legisló sobre esos terrenos sin pertenecer al égido en cuanto a ordenanzas que se sancionaron y promulgaron bueno algo contestaste exactamente además discutíamos en ese momento porque la la facultad de presentar el proyecto no es la misma si está dentro del égido municipal que fuera del égido municipal de hecho el centro ambiental todavía no está en el égido de Carlos Paz es decir que esa fue una situación que advertimos pero en realidad la situación más grave que nosotros advertimos yo para no extenderme demasiado voy a sintetizar en esto a nosotros nos parecía grave que el expediente del estudio de impacto ambiental tiene un trámite tiene un trámite por el cual se presenta todo todo el estudio se evalúa existe la posibilidad de los ciudadanos de conocer todo el estudio y la ley 10.208 que es la ley que regula la ley de ambiente de Córdoba tiene claramente explicitado cómo es el proceso de evaluación y dice que los técnicos de la Secretaría de Ambiente hacen un dictamen con ese dictamen el secretario llama audiencia pública para que los ciudadanos hagan sus críticas o planteen sus posiciones respecto del proyecto y que si en algún momento se cambia el dictamen tiene que ser sobre fundamentos explícitos en el expediente en el caso del Centro Ambiental de Villa Carlos Paz el dictamen de los funcionarios de lo que se llama la Comisión Técnica de la Secretaría de Ambiente resolvía que el módulo para la disposición final solo podía operar 6 años y no 20 como está en el proyecto actual es decir después lo modificaron que el módulo solo sería para el municipio de Carlos Paz no para todos los otros municipios del sur de la ciudad y de Malagueño y que en el plazo de 3 años de que estuviese operando el relleno sanitario la municipalidad debía asumir el compromiso con el secretario de Ambiente para integrarse a un programa de residuos sólidos del área metropolitana de Córdoba ese dictamen fue modificado después de la audiencia pública a la que nosotros asistimos y en la que nosotros planteamos las dudas que daba porque el dictamen está con una cantidad de elementos técnicos que hacen a la calidad del suelo a que esté en el pie sobre una ladera con pendiente bueno una cantidad de requisitos técnicos que planteaba por lo cual esta comisión técnica sugería al secretario de Ambiente que el proyecto se condicionara de esta manera y ese dictamen fue modificado después de la audiencia por otro dictamen que le permite a la municipalidad lo que originalmente pedía que son 20 años que es operar para todos los pueblos etcétera etcétera y no tiene fundamento el dictamen dice que dado lo que han expresado los funcionarios de Villa Carlos Paz en la audiencia pública entonces se le modifican las condiciones de aprobación de la licencia ambiental para nosotros es grave genera una incertidumbre sobre cuál es el resultado real de la obra y cuáles son las condiciones reales existen una cantidad de controles que debían hacerse que tampoco hemos visto que se transfiera a la ciudadanía la información de cuáles han sido esos resultados bueno es un proceso para aprender para otros intervenciones y otros proyectos la ciudadanía de Carlos Paz como las sierras de Córdoba todas es muy importante que preservemos aquellas condiciones que nos garantizan el agua la no erosión del suelo la calidad de vida y el bosque nativo y nos parece que bueno esto ha quedado como una experiencia de haber planteado las cosas en cierta digamos con contundencia pero sin haber sido escuchados y bueno si consideramos que es algo que hay que aprender y que los ejes sobre lo que hay que aprender es que la transparencia el acceso a la información a la ciudadanía el explicar realmente explicitar cuáles son los alcances de los proyectos y permitir la participación de la ciudadanía es fundamental porque si no todos con estos métodos quedamos convalidando una simulación de participación si es así tenés toda la razón vos sabés que te he escuchado atentamente te están escuchando atentamente y hay mensajes María Luz dice Ana habla con claridad y sabemos de su trabajo junto a Norma Morandini muy serio otro me dice Juan José no la pierdas no es cuestión de perderla es cuestión de que María Luz bueno a María Luz la podamos llamar cada vez que ella pueda hacerlo y que nos cuente de estos temas un poco más porque nos cuesta entender te aseguro María Luz que nos cuesta entender sí seguro porque son cuestiones en muchos puntos que estoy hablando de un expediente de procedimiento son cuestiones técnicas que nosotros ya las vivimos como si fuese de todos los días pero no es de todos los días la verdad es que el ciudadano no tendría que andar atrás del expediente el ciudadano tendría que ser informado por los funcionarios para darle tranquilidad de que se va a intervenir en el territorio sin consecuencias y si tenemos en Córdoba casos bastante tristes yo no quiero machacar pero el cuadrado nos ha enseñado el camino al cuadrado el disque la experiencia del disque del carapé en la reserva natural de la defensa Escochinga que terminó no haciéndose la obra pero por un caso que se dio de participación ciudadana muy claro muy concreto porque se había licitado un disque en el medio de una reserva que además era tierra del estado nacional una cosa así con mucha con mucha improvisación entonces me parece que los funcionarios los gobernantes nos tienen que dar tranquilidad de que las grandes obras se hacen planificadas sin improvisación y habiendo evaluado correctamente los impactos porque esto no quiere decir que no hay que hacer las sobras a ver la ciudad de Carlos Paz necesitaba realmente un centro de tratamiento de residuos nadie lo va a discutir el problema es donde y ahora que ya está claro donde el problema es por qué se cambió si se cometieron irregularidades en el expediente si todo era tan claro y estaba tan bien pensado y qué condiciones tiene que operar eso para que contamine lo menos posible ya que a lo mejor no se hizo si nuestro planteo era cierto no se hizo en el mejor lugar entonces bueno es eso tenemos una experiencia complicada los ciudadanos nos alertamos muchas veces por cosas que desconocemos y la verdad es que la experiencia del carapé puso de manifiesto que también cuando a los ciudadanos se los informa bien se puede llegar a un acuerdo y equilibrar aquellas diferencias que incluso existen entre distintas situaciones que tienen los ciudadanos respecto de una obra porque pasa muchas veces yo quiero que sí que pase el camino yo quiero que no que no pase el camino el funcionario tiene que tratar de allanar esa diferencia de encontrar por dónde trazarlo para molestar lo menos posible para que el impacto sea el menor posible etcétera vos sabés que da gusto escucharte ¿no? da gusto escucharte porque a pesar de todas las leyes y decretos y acuerdos te entendemos a vos te entendemos a vos porque sos pausada lo decís en forma tranquila y segura me dice acá saludos de Juan Carlos Paisani quien agradece todo lo que han hecho muchas gracias nosotros también le agradecemos la verdad es que el ingeniero nos ha colaborado con nosotros siempre y bueno sí ha sido un gran defensor de esa tierra y de algo que él insiste y que nosotros convalidamos totalmente que es que se ha desmontado allí una superficie muy grande entonces cuando hablamos de remediar cuando se interviene ambientalmente la municipalidad de Carlos Paz tiene que remediar porque ahí se levantó bosque nativo y no necesitamos que nos cuenten si estaba o no estaba el bosque porque lo veíamos cuando andábamos por la ruta también el municipio tiene otros proyectos sobre esos mismos terrenos y ahí puede haber complicaciones porque también la ciudad de Carlos Paz necesita una terminal de ómnibus y necesita es decir tiene necesidades de muchos proyectos de infraestructura y de equipamiento pero concentrarlos a todos al lado de una reserva y al lado del lago por ahí no es la mejor solución cuando presenten los proyectos será el momento de discutir nuevamente esto de la localización del equipamiento muy bien muy bien te vamos a convocar después de Semana Santa porque ustedes sabemos lo trabajadoras que son y seguramente habrá novedades bueno sí estamos trabajando en algunos temas ambientales de la provincia o para lo que necesiten de todos modos nosotros siempre hemos mantenido una mirada sobre varios temas que como le digo son importantes en materia de derechos humanos y ambiente y estamos trabajando siempre en esa línea así que no hay ningún problema bueno y siguen los llamaditos y siguen las preguntas no vamos a tener que convocarla después de Semana Santa a María Luz Camisa para seguir seguir con estos temas me dicen me siguen diciendo que fue muy clara que había cosas que no se sabían o que fueron explicadas de otra manera y no se entendieron excelente dice Juan Carlos Paisani me dicen de Santa Fe también excelente de otra provincia también me están escribiendo de Buenos Aires dice si no somos de Córdoba podemos consultarla pero sí sí Norma Morandini siempre accedió a las preguntas una mujer muy inquieta luchadora investigadora y y concreta concreta cosas así que María Luz muchísimas pero muchísimas gracias cosas que dice siempre una mujer dice que está esperando mi almorzar y me pesa con boca de café ay chico buarque no hola hola Lea como está ya tenemos algo preparado para vos un poquito más adelante a Fabián también le tenemos preparado el horóscopo serrano algo que nos entusiasmen no porque me van a hacer leer el horóscopo todas las semanas y bueno lindo tema no y me pesa con boca de pasión cada noche me pide a su lado estar media noche y mejor eterno amor bueno y también tuvimos consultas consultas de padres de madres especialmente que bueno están con ese tema de la orientación vocacional de los hijos que no saben que carrera seguir que quieren reiniciar Silvia Riff licenciada en psicología aborda hoy un tema referido a la orientación vocacional está dirigido especialmente a estudiantes que terminan el secundario primeramente conceptúa la palabra vocación y ya la estamos escuchando hoy siguiendo con la temática educativa vamos a abordar el tema de lo que se llama comúnmente como orientación vocacional y que se dirige por lo general a aquellos estudiantes que están terminando el nivel medio la escuela secundaria vamos a empezar un poco por definir qué es vocación y si realmente en la actualidad deberíamos seguir llamando orientación vocacional a esta práctica la vocación por lo general tiene como su origen en la religión porque el término proviene del latín vocatio y es como una inspiración con la cual Dios nos llama a algún estado a hacer algo en realidad el concepto también o sea esto de que el llamado a la vocación divina era años atrás y después se fue generalizando para otras actividades entonces a nivel general aparece relacionada con algo así como los anhelos como aquello que nos resulta inspirador se supone de alguna manera que la vocación tiene que ver con los gustos con las aptitudes con algo que vamos construyendo durante toda la vida pero que parece ser que no es muy fácil descubrir cuál es esta propia vocación este anhelo como que es una cuestión muy compleja sobre todo en la actualidad hace 30 40 años atrás veíamos que los estudiantes que se recibían en la escuela media ingresaban a un estudio universitario o a una profesión o a un trabajo y por lo general terminaban este estudio y luego tenían su práctica profesional hoy día lo que se observa es que este movimiento no es tan lineal como lo era anteriormente suele pasar que el estudiante cuando elige una carrera se ve que hay como una decepción en esta elección y vuelve a retomar otra carrera suele pasar a esto dos o tres carreras diferentes hay quienes tienen por decirlo encomilladamente la suerte de que no le ocurra esto y si tienen como un proceso más lineal pero lo que se ve actualmente es que este proceso no es tan lineal como era anteriormente y podríamos preguntarnos por qué si supuestamente dijimos que la vocación es esta luz que nos lleva a ver cuáles son nuestros anhelos y que lo vamos construyendo durante toda la vida que es lo que ocurre en la actualidad para que este proceso no se vea facilitado o no tenga esa lubricación que parecería tener en generaciones anteriores bueno debemos decir que en principio la oferta de carreras es mayor si entonces hay una diversidad de carreras con las cuales atendiendo si estamos hablando de orientación vocacional para el estudio universitario al haber un abanico de posibilidades mayor bueno la dificultad por ahí se hace mayor también lo que ocurre también aquí es que hay que tener en cuenta lo siguiente primero que los procesos de orientación vocacional son una guía para el sujeto no es que el profesional que al cual uno consulta para hacer orientación vocacional va a tener como una respuesta que no la tiene el sujeto que consulta no, no, no el profesional tiene que saber guiar a este sujeto para que pueda buscar en sí mismo cuáles son realmente los deseos y las aptitudes por las cuales él considera que debería o le gustaría seguir cierta o determinada carrera los sujetos que llegan a orientación vocacional hay algunos que ya tienen como una selección hecha ya saben que bueno que las ciencias naturales no que las ciencias sociales tampoco entonces ya hay una selección previa hay algunos que no que realmente dicen o me gustan todas las carreras o no me gusta ninguno o sea ni siquiera tienen hecha una selección y hay otros que llegan ya con una elección o una o dos elecciones por ejemplo bueno estoy entre esta y esta carrera y está la duda de ver bueno que hacer así entonces debemos considerar lo siguiente con respecto a esto que en realidad cuando uno va a elegir cuál es el grave problema y lo que y la duda que lleva la elección la duda que lleva la elección y el temor a la equivocación que es lo que paraliza por lo general a los sujetos que no pueden elegir es porque uno elige una opción y no elige un montón de opciones entonces en cualquier elección en la vida nos pasa esto si uno tiene que elegir esto no está eligiendo un montón de otras opciones ¿sí? si uno elige a un hombre como pareja tiene que saber renunciar a todo el resto si uno elige un trabajo va a tener que saber que está renunciando a realizar otros trabajos o por lo menos la mayoría de ellos podemos hacer dos o tres cosas al mismo tiempo pero uno cuando está eligiendo una opción el problema de la duda y el conflicto que se plantea al temor a la equivocación es por lo que no se elige entonces aquí el orientador tiene que guiar en este sentido por eso yo estoy más de acuerdo en lugar de llamar la orientación vocacional esto como que la luz que me va a guiar durante toda la vida es una orientación para la elección en realidad porque también ahora por la practicidad de los trabajos y de las profesiones muchas veces se se deja de lado algunas cuestiones del deseo y se va más a lo práctico bueno yo quiero estudiar esto porque considero que mis pretensiones con respecto al éxito se pueden alcanzar más en este sentido es una manera de elegir es una forma de elegir que tampoco se la debe desestimar pero en realidad uno sabe que cuando la elección se hace a partir de un deseo es donde más posibilidades de éxito hay si una elección uno lo hace por ejemplo por un mandato familiar y muchas veces o por lo menos no se va a destacar uno en ello uno ve por ejemplo familias que son todos abogados uno puede decir pero coincidió el deseo en todos estos integrantes de esta familia para eso o realmente se hizo por una cuestión se eligió porque ya había como ciertas cuestiones que iban a favorecer que una salida laboral por ejemplo bueno uno puede tener la suerte de tener éxito en ese sentido pero por lo general cuando no es el deseo lo que lleva uno no se destaca en la práctica cuando son otras las cuestiones que llevan a la elección los test esos que uno escucha cuando se hace orientación vocacional son nada más que test de intereses que si la persona no se ha actualizado han quedado ya desactualizados estas pruebas porque yo por lo que le decía antes ahora los sujetos eligen de una manera diferente y las opciones son de una diversidad infinita por lo tanto tiene que irse más allá de esta toma de test que son solamente test de interés por lo general se tiene que ver realmente aparte que grado de responsabilidad tiene este sujeto si realmente uno cuando va a estudiar tiene que hacer ciertas renuncias narcisistas por decirlo de alguna manera en ese sentido de estas renuncias que uno debería hacer los sujetos que asisten a orientación vocacional más allá de autodescubrirse y acompañar su decisión no deben olvidar que estas tareas implican una responsabilidad ¿sí? y aparte una investigación sobre la historia personal los gustos preferencias en fin la orientación vocacional en definitiva es un conjunto de prácticas que buscan brindar soluciones a la problemática de la elección ¿sí? y puede realizarse en forma personal o grupal porque a veces supone actividades este ligadas a al grupo porque a veces esto retroalimenta y la producción de un sujeto le puede servir al otro sujeto ¿sí? en fin en realidad es necesario que la orientación vocacional se realice por lo menos en el último año de la escuela secundaria o nivel medio si la orientación va a ser para una elección de una carrera universitaria ahora justamente la misma Universidad Nacional de Córdoba también tiene realiza orientación vocacional pero también realiza una reorientación vocacional para que esos sujetos como dijimos anteriormente han fracasado o consideran que se han equivocado en su primera elección muchas veces la confusión que presentan los estudiantes tienen que ver a veces por opiniones de los padres o de algunos docentes que para ellos es importante y esto lo lleva a confundirlos más muchas veces para terminar sobre la disertación sobre orientación vocacional me gustaría hacerlo con una frase de Víctor Frank psicólogo que dice lo siguiente al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino gracias por su atención gracias Silvia Riff licenciada en psicología siempre clara y sabes donde la podes encontrar en una página de facebook que dice Silvia Riff psicóloga también sus audios están en el canal de BCP Sol en youtube y acá me están diciendo excelente y clara sí señor bueno te invitamos a continuar me gustó mucho esto de la orientación vocacional dice Ana María de nuevo bueno seguimos estamos escuchando a Mercedes Sosa Milton nacimento con este temazo se lo estamos regalando a Lea y hacemos puente con una con la letra en la canción de Moby Amaral este escapar que dice otra vez la quietud de la noche que conmueve hasta cuando sostener en silencio ese sentimiento que impulsa a querer escapar tenemos a nuestro columnista Roberto que nos ha preparado un tema la computadora más pequeña del mundo es una noticia así muy muy actual Buenas noches Inés y amigos de la audiencia bueno le voy a dar una noticia que salió publicada ayer en la en la RT de Rusia ¿no? este pero son noticias internacionales dice inventan un ordenador más pequeña que un grano de sal gorda dice el mini ordenador de IBM IBM una empresa muy importante tiene una potencia muy inferior a los ordenadores actuales lo cual no deja de ser comprensible teniendo en cuenta sus sus diminutas dimensiones es muy chiquitito entonces por supuesto no es como una computadora de las más modernas ¿no? la multinacional estadounidense IBM ha creado el ordenador más pequeño del mundo y se propone presentarlo en el IBM TIN 2018 según informa Europa Press el evento tiene lugar entre los 10 19 y 22 de este mes es decir se está realizando en este momento en la ciudad de Las Vegas hoy es 21 así que mañana terminaría en el estado de Nevada Estados Unidos según la compañía el dispositivo se caracteriza por su tamaño ya que es más pequeño que un grano de sal gorda perdone este mini ordenador de IBM tiene potencia de un chip X86 que corresponde al microprocesador Intel 80386 introducido en 1990 según informan lo cual significa que tiene una potencia muy inferior a los ordenadores actuales aunque esto es algo comprensible teniendo en cuenta sus diminutas dimensiones un grano de sal no según IBM su costo de fabricación será menor de 10 centavos de dólares e incluirá cientos de miles de transiciones asimismo permitirá monitorizar analizar comunicar e incluso actuar sobre los datos bueno está puesto en la foto está puesto sobre el dedo índice para arriba y es tan pequeñito que se yo es una décima parte de la parte de arriba de la parte superior del dedo índice ¿no? realmente impresionante la imagen bueno y es una pequeña computadora una mini computadora ¿no? no es un chip es una mini computadora dice el innovador aparato trabajará sobre un blockchain que es una base de datos distribuida y formada por cadenas de bloques diseñados para evitar su modificación una vez que el dato haya sido publicado otra de las características del mini ordenador es que intentará ayudar a rastrear el envío de productos y detectar robos fraudes e incumplimientos así como ejercer funciones básicas de inteligencia artificial la reconocida compañía dedicada al mundo de la tecnología asegura que esto es solo el principio según el responsable de la investigación de IBM Arvin Krishna en los siguientes cinco años las tecnologías criptográficas ordenadores tan pequeños como una gota de tinta o un grano de sal serán incluidas en objetos y dispositivos presentes en nuestro día a día es decir lo vamos a tener por todos lados el mini ordenador de IBM que todavía no tiene fecha de lanzamiento está siendo probado por los investigadores de la compañía que actualmente trabajan con su primer prototipo bueno es decir estamos avanzando aceleradamente a reducir el tamaño de las computadoras y bueno y hay muchas otras nuevas cosas importantes como por ejemplo desarrollar supercomputadoras tan grandes es decir al irle pequeñeciendo se pueden y complementarla con otras se pueden ir desarrollando supercomputadoras ¿no? porque con tan pequeñitos ya no necesitan los salones que tienen ahora una supercomputadora van a ser muy pequeñas del tamaño de una computadora normal o menos tal vez y bueno y tenemos también la nube donde puede estar información después vamos a hablar sobre el tema de un de poner el cerebro toda la información del cerebro que también se está trabajando en el tema en Silicon Valley están trabajando en el tema de poner toda la información del cerebro en una supercomputadora bueno muchas gracias y hasta pronto la computadora más pequeña del mundo que interesante increíble hemos cambiado el horario ahora estamos de 20 a 22 y te digo que los oyentes hoy están a full claro están medio dormilones que ya llega el otoño el fresco bueno y tenemos una comunicación tenemos una comunicación vamos a estar junto a Hugo Cadersassi avistador de aves un investigador fotografía a las aves acuáticas principalmente y mucho más ¿no? y estuvo participando de un censo de aves acuáticas sudamericano que nosotros ni idea teníamos de lo que estaba pasando pero además suma que se va al sur de nuestro país creo que a la zona de Neuquén y que nos va a contar hola Hugo hola Inés buenas noches ¿cómo andan por allá? ¿cómo estás Hugo? pero muy bien extrañándote Inés sí hace 15 o 20 días que no que no nos comunicamos así es viajé viajé al sur viajé al sur quería ir a conocer un poco Neuquén que no conocía nada y bueno inicié un viaje partiendo desde Marguer Mendoza y cruzamos toda la provincia de Neuquén digamos que siguiendo un poco la ruta 40 y llegamos hasta Bariloche desde donde regresé a Las Bahías la verdad que fue un viaje largo muy largo muchos kilómetros pero muy lindo lo que vi en Facebook con tu nombre Hugo Cabersasi lo nombro porque me lo están preguntando impresionantes las imágenes contanos por favor Sí yo comencé el viaje yendo a a Malargue y visité ahí la reserva natural provincial laguna de Giancanelo se llama y también anduve dando vueltas por las orillas del río Malargue precisamente en el dique Blas Brizoli que creo que le da agua ahí a la ciudad de Malargue pues es la que regula el riego ahí de la zona la laguna de Giancanelo la verdad no me gustó mucho por el hecho de que tenía muy poquita agua muy muy poca agua casi no vi aves acuáticas solamente aves digamos en el camino en la llegada también también lo que no me gustó digamos es que llegara a la reserva y no encontrara a nadie no había no estaba el guardaparque estaba cerrado así que un poco nos tuvimos que manejar a ojo como diríamos y dar vuelta por nuestra cuenta seguramente me perdí algunos lugares ahí dentro de la reserva pero bueno no había nadie para para orientarme digamos bueno pero seguramente descubriste aves vistosas y y algo raro ¿no? como siempre lo haces si en la laguna de Giancanelo yo lo que quería ver era aves acuáticas más que todo pero bueno ya te digo que no encontré y que encontré digamos la visita ¿cómo? y que otras cosas que otros animalitos encontraste porque he visto muchas fotografías sí sí pasa que bueno yo voy subiendo digamos ahí en el Facebook un conjunto de fotografías a medida que iba viajando ¿cierto? qué bueno de la laguna de Giancanelo no hay muchas fotos quería ver ahí en el dique Brasbrizoli me habían dicho que se podía ver corrente que una figurita muy buscada acá en la zona no hay o sea la única forma de verlo es los ríos ahí de la cordillera bueno pero no lo pude encontrar ahí en la en la represa tampoco es cierto pero bueno de todos modos este fue el inicio del viaje y agarramos fuerza para seguir hacia el sur seguro el primer el primer pueblo que agarramos ahí en Neuquén fue Barrancas que es un pueblo muy chiquito está sobre la ruta 40 apenas entré a Neuquén y ahí este cerca está una reserva también natural provincial que es la del volcán Tromén así y ahí a lo pie del volcán Tromén hay una laguna laguna también muy linda muy bella la verdad unos paisajes muy muy buenos también de un lado tenés el volcán Tromén y del otro lado tenés el cerro Huayle sí hay una colada de lava que se puede ver el escoteal se llama ahí también muy lindo para fotografiar y bueno ahí ya había más aves aunque la laguna no tenía mucha agua tampoco pero ya había muchas más aves ¿cierto? ahí tengo entendido que es una de las reservas más grandes en cantidad de cisnes de cuello negro había muchísimos la verdad había muchísimos que es un espectáculo verlos ¿cierto? bueno ahí también en en Tromén hay agachonas otra especie también digamos que es una especie de gallinita para que tenga un para para que entienda ¿cierto? y la la pude ver con sus sus pollitos siguiéndola la verdad que también es muy lindo vivandurrias australes que acá tampoco en la zona no se ven y otras especies más bueno que ahora en este momento no las recuerdo en el viaje completo hice pude agregar 33 especies a la la lista mía digamos y son 33 especies que es sí sí la verdad que mucho con mucha suerte las pude ver la verdad que con mucha suerte y algunas que son muy muy difícil de ver como el huet huet castaño que se llama se puede ver en un solo lugar acá en Argentina es en las lagunas de Pulafquen que está digamos al nor oeste de Neuquén digamos yendo para la cordillera cerca de la localidad de las ovejas que también es otro pueblo pequeño ahí de Neuquén del norte así que también bueno las lagunas de Pulafquen la verdad que recomiendo que puedan ir que es un lugar espectacular también son dos lagunas hay un sendero para caminar si no antes de seguir con esta laguna porque después se me van los mensajes dice un oyente Laguna Yancanelo es sitio Ramsar argentino la voz Yancanelo es un término originario exactamente Yancanelo es piedra de cuarzo y Nelo color verde por la coloración de la laguna bueno se trata de un sitio protegido debido a la riqueza de las especies ¿no? si si es un sitio Ramsar como dice de protecciones digamos de áreas acuáticas yo había estado ya en Malargue en dos oportunidades anteriores y no había podido ir a visitar la laguna una vez bueno fuimos hacia otra zona y otra vez que la quise visitar estaba seca y esta vez digo bueno la voy a ir a visitar porque sabía que tenía agua pero bueno no creí que iba a tener tan poca o sea para llegar a la orilla hay que caminar un rato largo si si o sea está muy alejado de lo que era normalmente la mira vos las orillas de la laguna Hugo y esos puentes la verdad que no sé por qué está seca si y será cuestión climática no esos puentes que fotografiaste me encantaron te digo yo los voy a usar como postal de qué laguna de qué lugar son y la verdad que puentes esos puentes de madera te referís si cruzamos varios si cruzamos varios no ahora no no me va a salir los mismos pero digamos en una ruta normal o una ruta que ellos llaman y que son casi todas ripiadas ripio después tenés un puentecito angosto de una sola mano digamos que tenés que dejar pasar a la otra mano si crucé varios de esos puentes que si son característicos de la zona ahí o de la provincia porque en otros lados no he visto ese tipo de puentes hechos de madera así y chiquitos digamos si 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 uno cuando sube ahí te tiembla todo si me imagino te tiembla el auto cuando pasas por ahí si bueno me dice Juan Carlos Paisani toda la gente transita por ahí me dice Juan Carlos Paisani que tenemos 22 sitios Ramsar te están siguiendo atentamente Hugo nosotros te vamos a invitar vas a hacer tu final primero ahora ahora por supuesto a continuar la semana que viene porque sabemos que sos un gran caminador de lagunas ¿no? Sí la verdad que caminador he caminado bastante hemos andado mucho mucho con con mi señora que me acompaña ¿cierto? y los trekking que hicimos son bastante largos de 4 o 5 horas caminando la verdad que sí pero la verdad que es una cosa que nos gusta hacer lindo bueno te digo que un día la vamos a convocar a tu señora porque a veces las mujeres tienen una observación más diferente al hombre en cuanto a lugares a contar anécdotas también me encanta lo que están haciendo Hugo me encanta tu vida de avistador de aves de gran caminador en nuestra naturaleza ¿no? sí la verdad que andar así es un desenchufe total me imagino la verdad que uno disfruta yo por lo menos disfruto con mi señora también disfrutamos de naturales a full que lindo que lindo Hugo te vamos a invitar entonces ya la semana que viene si es que podés nuevamente y ahora te estamos dando un abrazo y un gracias bueno sí yo estoy todavía clasificando un poco las fotos y ya a lo mejor la semana que viene puedo tener algo escrito para nombrarte las especies que pude ver ¿cierto? y dónde las vi que ahora bueno tengo una confusión en la cabeza que no, no pero sí he firmado varios videos también oh qué lindo he firmado varios videos así de las lagunas muy cortitos pero bueno primero voy a subir la foto y después voy a subir los videos esa es la idea perfecto estamos esperando nosotros ansiosos gracias un boca versace gracias Inés hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo bueno Hugo Cabersasi con B corta ZS Cabersasi búscalo en Facebook te vas a asombrar de las imágenes de aves y del camino del camino que hace permanentemente cada fin de semana cada día también observando a sus aves argentinas nosotros estamos por terminar pero faltan dos cositas nada más falta comentar lo de David de la radio de Marco Juárez de extraño calor de extraños el que nos ha hecho el avance que vamos a poner otra día otra vez al final y él esta noche tiene una continuación de su programa que te aseguro es muy bueno y te invito te invito a escuchar lo que nos cuenta pero más o menos estamos haciendo lo mismo que en 1920 cuando Enrique Susini y los locos de la azotea empezaron a experimentar con la radio hoy la historia se repite porque la experimentación la estamos haciendo a través de internet antes era la radio por ahí y todo lo demás no había receptores y hoy estamos experimentando estamos haciendo exactamente lo mismo redescubriendo la radio y yo somos de una geración que fue precedida bueno lo escuchaste a David seguimos con la sola y esta noche ¿qué pasará esta noche en extraño calor de extraños? Hola Inés lo de esta noche miércoles no es un nuevo programa simplemente es la repetición del programa que si hago el domingo a la mañana le agrego alguna cosita o le cambio alguna cosa digamos como para darle un poquito de actualidad pero es la repetición del programa de uno de los programas a veces actual o reciente o de hace un par de años atrás esa es la idea sorprender un poco a quien puede escucharlo con cosas no tan actuales aunque en realidad lo que yo hago en radio no es contenido de actualidad prácticamente vos podés escuchar un programa hoy y volverlo a escuchar dentro de un año y son programas atemporales esa es la idea sí lo que sí me gusta mucho es que me des esta oportunidad para comunicarme con tus oyentes es para que ellos si tienen intenciones o quieren entrar al muro mío de Facebook y comunicarse o plantear alguna inquietud pueden hacerlo les recuerdo extraño calor de extraños así de fácil y ahí en el muro se pueden entretener un rato porque hago relatos de viaje viendo fotografías de lugares y cosas que tuve la oportunidad de visitar para lo cual si alguno quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda responderé todas la radio nuestra también se escucha por internet en esta dirección luk.radio12345.com así de fácil ahí estaremos te lo aseguro David te deseamos todo el éxito y bueno vos buscá me están diciendo donde busco la página extraño calor de extraños y lo encontrás bueno atentifavi ¿sabes que animalito serrano sos? la comadreja según horoscopólogo un horoscopólogo serrano que nos dice que a los nacidos por el signo de este simpático animalito les espera una etapa propicia para cambiar posturas ante la vida y no mirar tanto hacia abajo fiel a su personalidad tanto las comadrejas como los comadrejos nos dice don Samanto piensan que solo por la noche se puede acceder al gallinero de los sueños y encontrar los huevos de la felicidad sin embargo debido a tanto fervor a menudo sufren encandilamientos que le causan trastornos de todo tipo cuidado cuidado con los dolores de cuello dice en cuanto a la salud y no meter los hijos en cosas indebidas diversifique su dieta no destruya su economía por salir de noche sea prudente amor nunca se sabe una advertencia si pasa algo con el sonrino le dice a la comadreja hembra no tenga cuidado la cosa entre parientes nunca fue bien vista ¿te gustó? iba a decir casi en el final son las 22 y 5 bueno el programa es de 20 a 22 y hoy fue te digo muy concurrido una rueda gigante como siempre mucho más así que estamos agradeciendo profundamente y te decimos que el lunes creo que no vamos a estar vamos a pasar para el día miércoles este BCP Sol este fogón virtual de BCP Sol y a ver quien me ayuda a la despedida hola hola que tal Inés adelante ya que están en el fogón este virtual adelante al rancho que está el mate esperando y la pava con agua hirviendo y ladró la perra viste ese asunto no no puedo creer yo bueno bueno felicitaciones con el cambio de horario este bueno ahora no pueden decir que no te van a poder escuchar porque te les agarra sueño ya este empezó temprano y termina a las 10 que ya es un horario muy atinado me parece si señor y bueno lindo para cenar ahora en familia y y para disfrutar de este final de esta noche que tuvimos yo estoy encantada con con todas con todo esto juan carlos si es un programa inés este como no sé no encuentro el término será multifacético o sea se trata de todos los temas no este realmente este que lindo que sea así tan heterogéneo no y que haya distintos temas que se puedan tratar desde los terrenos acá de tercer cuerpo de carlos paz otras otras la situación de otras reservas también acá en la provincia de córdoba este todo lo que cuenta el señor este que hace este avistaje de aves este de su viaje lo que comenta siempre la licenciada Silvia Rifflo de Roberto a ver ayúdame porque hay tanta gente a veces me olvido de alguno y se enoja Roberto María Luz también Camisa María Luz sí es muy importante todo lo que ha dicho María Luz lo ha dicho de una forma muy didáctica y pausada y ese es un material muy importante sé que vos lo vas a subir a algún audio y ese audio a mí me va a interesar muchísimo porque quiero hacérselo llegar a varios funcionarios acá de Villa Carlos Paz porque realmente María Luz ha comentado con lujo de detalle todo lo que ha ocurrido acá de cómo se han violentado las leyes y sin embargo de eso no se habla y bueno si queremos estar en una república realmente creíble respetable eso no debe ocurrir y bueno sé que va a quedar el testimonio en BCP Sol y ese testimonio yo lo quiero compartir también con funcionarios perfecto perfecto Juan Carlos mañana vamos a hacer todo lo posible para que esté para mañana sí y quedaron cosas también quedaron cosas gente como siempre por entrar pero dicen lo digo el lunes el lunes no vamos a estar vamos a estar el miércoles pero siempre hay tiempo la tranquera siempre está abierta sin prisa pero como dicen sin prisa pero sin con pausa pero sin prisa yo para lo te digo soy un desastre para los refranes y veo que vos me acompañas en eso vos sabés Juan Carlos que estaba mirando facebook estaba mirando tu mapa satelital casi 7 de la tarde y hablaba de las pocas posibilidades de lluvias en la zona central y de seguir así vos ponés tendremos problemas con el agua en Villa Carlos Paz yo viste no quiero ser agorero pero de no llover que por lo visto está muy lejana la lluvia habría alguna posibilidad para entre el sábado y domingo pero los pronósticos van bajando del 80% al 50% de posibilidades y no sería una lluvia muy importante no habrá recarga de acuíferos la cuenca del embalse del dique San Roque está muy deteriorada y vos sabés muy bien que el agua de Villa Carlos Paz se capta en lo que se llama el dique no es un dique un muro ahí en Cuesta Blanca donde está la reja en donde ingresa el agua que va a la planta potabilizadora ahí de Cuesta Blanca y bueno Villa Carlos Paz y las comunas del sur y municipios viven de ese agua o sea de ese agua que se potabiliza ahí en Cuesta Blanca y digo que si no llega o sea no se han recargado los acuíferos en las sierras y todo eso vamos a tener un invierno bastante pero bastante problemático porque no hace mucho tiempo que hemos estado en alerta roja y la verdad que lluvia es importante no ha habido entonces me hace presagiar a mí que va a ser un invierno bastante comprometido con el agua y ahí he puesto en ese posteo que hice que una vez un funcionario de obras públicas acá del municipio de Villa Carlos Paz de un gobierno dijo que a Villa Carlos Paz nunca le faltaría el agua porque está al lado de un lago pero resulta que la planta de potabilización para 80.000 personas que es la ciudad de Villa Carlos Paz toda la comuna del sur está en Cuesta Blanca y Cuesta Blanca no está al lado del lago o del embalse del dique San Roque porque en realidad es un embalse ¿no es cierto? así que menudo problema tendríamos nosotros en el invierno si no llueve ahora y se recargan un poco más los acuíferos o sea la verdad que lo veo bastante bastante difícil el problema del agua este año 2018 así es Juan Carlos así es bueno para terminar con una sonrisa te digo que hay una persona que me alcanzó el refrán ese de la prisa ¿viste? de la pausa y te lo va a decir al aire a ver ¿cómo era? ¿cómo era el refrán? hola Juan Carlos el refrán el refrán era sin prisa pero sin pausa no hay que apartar no hay que cortar la cosa tampoco bueno gracias 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 Roberto se me había hecho un cortocircuito en el cerebro y la verdad que no no me cerraba el refrán ese así que muchísimas gracias Roberto no pero dice que no hay que cortar las cosas también y ¿sabés por qué lo llamé? porque lo escribí en un paperito y lo perdí no lo encontraba así no no que desastre que fin de desastre ¿no? bueno Juan Carlos ¿algo para agregar? no nada más que eso Inés que sé yo siento pena volviendo al tema del agua porque uno sale al jardín y está todo el pasto el césped seco las plantas están todas marchitas y uno tiene que ahorrar agua no se puede malgastar agua así que ve cómo se va secando todas las las plantas sobre todo las plantas más chicas que sufren ¿no? yo tengo plantines de plantas autóctonas y bueno con esas las cuido trato de preservar pero sufren muchísimo la sequía ¿viste? este así que me da me produce mucha tristeza salir al jardín al patio y ver la situación que estamos viviendo y ojalá que no haya incendio ¿viste? porque está todo tan seco la sierra que no va a hacer que algún irresponsable por ahí inicie algún incendio sobre el que ya no tenemos incendio en el invierno incendios ahora en esta en esta época ¿no? así que ojalá que llueva ojalá ojalá que llueva ojalá que llueva como siempre muy bueno lo tuyo muchas gracias bueno no gracias a vos Inés bueno y que tengan todos muy buenas noches que descansen y será hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles Juan Carlos un abrazo chao hasta luego chao hasta luego te digo que hoy es el día del síndrome de Down ¿no? y nuestra amiga nuestra amiga Lucía Lucía Torres Lucía Torres quiere decirnos algo a ver como final la aguantamos un poquito albergo ético argentina estamos al aire todavía estamos al aire todavía porque queremos abrazarla desde el corazón a alguien muy muy querido y y y ya nos dice hola ¿cómo estás Lucía? ¿cómo estás Brunito? hola Inés acá estamos fundidos por hoy pero no queríamos fallarte queríamos saludarte y bueno y y contarte bueno que la experiencia de hoy ha sido maravillosa eh desde muy muy temprano que salió una una nota sobre el albergo ético en Infobae en Buenos Aires y bueno y eso provocó una explosión a nivel nacional y nos han estado llamando todo el día cada 15 minutos una radio de alguna parte del interior del país así que estamos realmente eh conmovidos ¿no? muy impactados con tanta repercusión y después hicimos como lo teníamos programado el cierre de este día que nosotros lo utilizamos para concientizar en la Universidad en la Tecnológica de Córdoba con 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 Germán Laborda que es el el chico que hizo empate que es una escuelita de fútbol para chicos así que me dan así que nada un día muy muy emotivo y en general la la repercusión y y nuestra satisfacción es enorme ¿qué te parece? ¿qué cosa más lejos? me imagino los chicos me imagino los chicos sí sí estaban re felices bueno después compartieron un miradito en el grupo donde están sus compañeros diciendo Lautaro cuando veníamos de regreso dice bueno fue el día más feliz de mi vida y esas cosas o Nati por ejemplo ahí en el auditorio de la UTN que que le dijo a todo el mundo que bueno que este proyecto lo hacía feliz así que quisieron llorar a todos me imagino me imagino hoy bueno no te queremos molestar tanto porque sabemos de de tu cansancio físico emocional también ¿no? un gran agotamiento un día fuerte muy fuerte sí ¿qué haces? ¿qué haces amor? vinieron de Canal 12 al mediodía a hacernos una nota ahí al hotel y él no quiso fundir ahora se esconde se mete abajo en la almohada no quiere decirle decirle que lo abrazo decirle así y que lo quiero hasta el cielo infinito mira dice Inés que te quiere hasta el cielo infinito si quiere dormir comer tomar estamos así un beso amor un abrazo que duerman bien gracias Inés un abrazo grande para vos chau brunito chau hasta mañana chau Inés chau 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 bueno y nos estamos yendo nos vamos felices felices de haber vivido estos pequeños inmensos grandes maravillosos momentos Mario Benedetti diría se lo sigue diciendo no cabe duda esta es mi casa aquí sucedo aquí me engaño inmensamente llega el otoño y me defiende los quiero un montón gracias a todos hasta el miércoles que viene a ver el sur y misiones si se ponen el federal y Angelito Sarra de por allá tan lejos de Ushuaia chau hasta mañana que descansen usted que inventó el pecado olvido chau